No me despienso, el Señor me dejará Pero cuando yo caigo, yo veo sin poder cruzarlo No me levantas y me tomas de su razón Entonces puedo ver, en las dos puertas de la vida No me despienso, el Señor me dejará Alguna vez pienso, el Señor me dejará Pero cuando yo caigo, yo veo su poderosa mano No me levantas y me tomas de su razón Entonces puedo ver, entonces puedo ver, en las dos puertas de la vida No me levantas y me tomas de su razón Entonces puedo ver, en las dos puertas de la vida Sobre el nombre de Jesús, Él me lleva de su mano, al mundo que despienso, que el Señor me dejará. Sobre el nombre de Jesús, Él me lleva de su mano, al mundo que despienso, que el Señor me dejará. Sobre el nombre de Jesús, Él me lleva de su mano, al mundo que despienso, que el Señor me dejará. Sobre el nombre de Jesús, Él me llevará. Sobre el nombre de Jesús, Él me llevará. Sobre el nombre de Jesús, Él me llevará. De su mano. Y si es que tú caes, Él no te pisa, Él no te empuja, Él no te pone pie encima, sino que Él te da la mano para levantarte. con gloria a Dios